Bueno chavales, bienvenidos de nuevo un video más para el canal y en serio el ganador es Salada Uchina chicos, en serio, felicidades y no es nada fake ni nada Entonces ya empecemos con el video Hola chicos, bienvenidos de nuevo un video más para este canal Y en este día gente, vamos a hablar de las skins que estarán en el pase de batalla temporada 4 Bueno chicos, vamos a empezar Bueno chicos, ya sabemos que el pase de batalla va a ser de superhéroes En esta mañana se filtró esta imagen que les dejo en pantalla Esa imagen se filtró chicos, es una como la de la pantera negra sin máscara, yo que se Vale chicos, no sé que superhéroes o será uno de un lente Será uno de un lente que llama el Capitán América No sé, no sé, es porque es uno de sus superhéroes Pero bueno chicos, el jueves se filtró la primera imagen de la skin Si es como un tipo Flash o como un tipo Capitán América Yo diría que es más un tipo Capitán América Vale chicos, bueno chicos, y el viernes se filtró esta imagen de la mujer maravilla Bueno chicos, eso que quiere decir, que nada más faltan dos skins Para completar este pase de batalla Porque un pase de batalla nada más tiene cinco skins Bueno chicos, faltarían dos ¿Y cuáles serán esas dos? Bueno, en mi opinión les voy a decir cuál serían esas dos Y no sé, yo sé que está confirmado por Epic Games Bueno chicos, podría estar confirmado el Deadpool que les dejo en pantalla Podría ser 100% confirmado Ya que él es un tipo común superhéroe Que dice groserías y tal, ¿no? Y hace bromas y todo eso, sí O si no, también podría estar tipo villano Como fue el tipo villano chicos Podría estar en la Harley Quinn Harley Quinn podría estar en el pase de batalla Claro que sí Porque sería un superhéroes contra villano Un superhéroes contra sus enemigos ¿Podría ser? Sí podría ser Sería el Deadpool Que están viendo en pantalla chicos O la maravillosa Harley Quinn Que estarán viendo en pantalla Y pues bueno chicos, una de mi opinión también Una de mi opinión de la última skin que sería chicos Sería la Black Panther O sea, la pantera negra Ahí me han dado un mensajito pero no pasa nada Bueno chicos, sería la Black Panther Tú dime en los comentarios tu tipo de opinión Yo digo que serían esos chicos Bueno chicos, espero que les haya encantado este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau